Bendiciones mi gente y bienvenidos a MBL TV Aquí en este canal comparto todo lo relacionado con la música urbana cristiana Noticias, entrevistas, consejos, reflexiones Si todavía no eres parte de nuestra familia te invito a suscribirte a este canal Y darle a la campanita para que estés conectado con todo el contenido que comparto En el día de hoy vamos a estar hablando de una noticia que quizás muchos conocen Quizás se han enterado por las redes sociales Es una noticia que se ha estado hablando mucho por el pasado mes Pero honestamente no he visto a nadie hablando sobre esto Y creo que es algo de lo que tenemos que hablar Creo que es algo que como seguidores de la música urbana cristiana Como seguidores del género Debemos sentirnos contentos con las puertas que se están abriendo En el año 2019 en Puerto Rico Se llevaron a cabo los primeros premios de la música urbana Es decir, premios donde en su totalidad Todas las categorías son basadas en la música urbana Conocemos que están los Grammys, premios lo nuestro, premios juventud, los billboards Pero estos premios no se enfocan específicamente en la música urbana Sino son premios de varios géneros y tienen la categoría urbana Pero por primera vez en Puerto Rico se llevaron a cabo estos premios Y fue un éxito total Rompieron el récord de los Grammys Rompieron el récord de los billboards Se transmitió a diferentes países de Latinoamérica, Estados Unidos Pero una falla que yo personalmente vi Fue que no se le abrió la oportunidad para que estuvieran nominados los artistas urbanos cristianos Claro, y ya antes de que las personas comiencen a escribirme en los comentarios No, ellos no vayan a buscar el premio de hombres Estamos conscientes de eso Sabemos que nuestra premiación, la premiación de estos artistas urbanos Es que las vidas lleguen a Jesús Pero la manera como yo lo estaba viendo era como que esto es una plataforma De que estos artistas cristianos urbanos se paren Tras que le van a predicar a los mismos que hacen música urbana Pero desde una perspectiva de música urbana cristiana También eso es una plataforma, como dije Que más de millones de personas van a estar viendo estas premiaciones Y van a poder escuchar el mensaje de Jesús Quizás esta pueda ser la primera vez que alguna persona oiga de Jesús Y yo personalmente me di a la tarea Y le envié un correo electrónico a las personas encargadas de este evento Sé que también otras personas se movieron en Instagram a hacer campañas Pero yo tomé esta vía y le escribí y le envié un email a estas personas Y aunque nunca recibí respuestas A finales de este año, en diciembre Nos topamos con la noticia de que estas personas Oyeron, escucharon al pueblo Y abrieron la categoría urbano cristiano Como dije, para mí esto es un éxito Y es una oportunidad, es una plataforma Para hablar de Jesús Una plataforma para que las personas puedan escuchar Las cosas grandes que dio A.E.S. en las diferentes personas Que están nominadas en esas categorías Y si quizás no sabes quiénes fueron los nominados Los voy a compartir contigo Los nominados fueron Redimido y Almighty por la canción Filipenses 1.6 Manny Montes por el tema Nunca te conocí Gabriel Rodríguez, EMC y Alex Zurdo Con el tema Intentemos Algo Funky y Músico con el tema Confía Y Joseph Burgos con Todo Cambio Como dije, esta es una oportunidad gigantesca Por ejemplo, que gane Redimido Con Almighty y se trepen ahí Y comiencen a predicarles Quizás tengan un minuto para aceptar ese premio Pero como ellos saben que su galardón viene de Dios Cuando cojan ese premio Y comiencen a hablar de Jesús Que gane Funky Que gane Gabriel Rodríguez Y se trepe ahí Y comience a hablar Lo que Dios ha hecho en su vida Que él comience a decir Como decía en la canción Este soy yo Yo era fanático de Coscu y Vela Yo era fanático del otro Pero decidí escoger un camino diferente Y usar el rap Usar el reggaetón como una herramienta Para predicar a Jesús Eso es algo grande mi gente Así que pendientes Yo personalmente Me comuniqué con los organizadores Y estoy tratando Les pido que abren conmigo Estoy tratando De que se me da la oportunidad De ir para allá Para cubrir este evento backstage Para poder cubrir Y poder traerle a ustedes Esos videos Cuando uno de los nuestros Ya sea Manimonte Ya sea Funky o Músico Redimido por Magri Gabriel Rodrigo Valesurlo Josefburgo Cualquiera que sea El que gane Me gustaría estar allí Cubriendo este evento Así que abren conmigo Ya yo me comuniqué Estoy esperando respuestas Deja tu opinión en la sección De comentarios Y dime que opinan De este tema en general Que crees De que los artistas Birbanos cristianos Reciban premios Y que opinan De los temas que fueron nominados No olvides darle like A este video Compartirlo con alguno De tus amigos Y suscribirte a este canal También te invito Sígueme en mi cuenta De Instagram Aroba Mbello TV Ahí siempre comparto Un contenido Diferente Que comparto por YouTube Bendiciones